5. Flavia Pitielas, señores. ¿Cómo están? Hola. Dos noticias editoriales que quería dar antes de ir al libro. Una de ellas es triste, murió Manuel Pampín. Manuel Pampín fue director de más de 50 años. Tiene el sello editorial Corregidor y fue un gran editor. Todos los que pudimos conocerlo, saber de su obra o leer, todo lo que se publicaba históricamente en Corregidor, vamos a extrañar ese ojo huracanado que sabía publicarlo, que parecía que iba con el pulso del tiempo y casi nunca le pifiaba. Así que una gran pérdida para el mundo editorial argentino. Ya tenía 86 años, Manuel, pero nunca deja de ser triste, no importa la edad, cuando se muere alguien tan importante y tan relevante para la historia cultural argentina. Así que nuestro saludo a toda la familia. Y una linda noticia también del mundo editorial es que Carlos Rías pasa a ser el nuevo director del siglo XXI, que se vuelve a unificar España, México, Argentina, después de un tiempo largo que había estado separada en distintas divisiones. Eso también es una buena noticia. Siglo XXI, no hace falta que yo lo diga porque siempre recomiendo sus libros, es una de mis editoriales preferidas. La calidad de lo que publican no tiene nunca desperdicio, la seriedad con la que trabajan. Así que que llegue Carlos a ese rol. Creo que lo único que va a hacer es aún mejorarla y hacerla brillar más. Y eso es una lindísima noticia. Le mandamos una gran felicitación. Y dentro de lo que es siglo XXI está el libro del que queríamos charlar hoy, que tiene muchas cosas que se pueden decir. El libro es una reedición, lo publica siglo XXI, es una reedición de un libro que publica Planeta en el 94 de Eduardo Galeano, que se llamó en su momento Úselo y tírelo, nuestro planeta, nuestra única casa. ¿Qué habían hecho en ese libro? Habían recolectado textos breves, como solía escribir Eduardo Galeano, esas viñetas maravillosas, esas ideas breves y tan pregnantes, como que es una utopía, lo recordamos todos. ¿Para qué sirve una utopía? Avanzo y avanza, ¿para qué sirve la utopía si no es para caminar? En este caso, lo que habían hecho Planeta en ese momento era recopilar textos en los que Galeano hablaba de la cuestión de la ecología, de la cuestión del planeta, de la naturaleza. Sí, igual, digo, tomemos en cuenta el año. O 94. Porque hablaba de esto, claro. Hablaba de esto cuando muy poca gente hablaba de esto. A eso exactamente iba y es... Ahora siglo XXI, ¿qué hace? Se lo vuelve a editar con unas ilustraciones de tute que son deliciosas, acomodan textos, rescatan textos que no estaban en la edición original, y uno los lee y tienen una actualidad increíble. Y están escritos, no en el 94, en el 94 se hace la recopilación. Son textos incluso anteriores en los que Galeano nos critica, nos critica y dice acá... Tenía pensado hacerlo de otra manera, pero lo voy a hacer al revés. Él plantea en el último texto del libro lo que él llama un juicio final, y dice... No consigo sacarme de la cabeza el presentimiento de que sufriremos alguna vez un juicio final. Y nos imagino a todos interpelados por fiscales que nos señalarán con la pata o con la rama, acusándonos de haber convertido el reino de este mundo en un desierto de piedra. ¿Qué han hecho ustedes de este planeta? ¿En qué supermercado lo compraron? ¿Quiénes le han otorgado a ustedes el derecho de maltratarnos y exterminarnos? Y veo un alto tribunal de bichos y plantas dictando sentencia de condenación eterna contra el género humano. ¿Pagaremos justos por pecadores? ¿Pasaremos todos a la eternidad en el infierno? ¿Asados todos a fuego lento junto a los envenenadores de la tierra, el agua y el aire? Antes yo creía que el juicio final era asunto de Dios. Sol negro, luna de sangre, ira divina. En el peor de los casos yo iba a compartir la parrilla perpetua con los asesinados seriales, los cantantes de televisión y los críticos literarios. Ahora eso me parece comparado, cosa de nada. En textos que son divertidos, es galeano, ¿no? La cosa chiquitita, el detalle, ¿no? El día en el que no van a salir a andar los autos por la calle, el 22 de septiembre. Dice, ¿qué vamos a lograr con eso? Y miren qué pasa, dice, ¿qué pasa? Dice en ese texto. ¿Qué pasaría si este 22 de septiembre, que nadie sale a la calle con auto y a todos nos parece lindo? Que Dios no lo permita, dice. Pero que tampoco lo permite el diablo, porque entonces las grandes petroleras se funden, ¿no? Ganamos aire limpio, habrá animalitos por las calles. Ahora era un grande, Eduardo. Yo fui amigo de él en muchos años. Contanos todo, porque es muy importante eso. No, 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 y te escucho. Por favor. Te escucho y lo que tengo son imágenes de tomar café en el café brasilero, de tomar whisky en algún lugar. Él tenía un whisky que le gustaba, yo ahora no me acuerdo la marca, que yo a veces se lo compraba en el free shop. Nada, de caminar por Montevideo. Él vivía en Malvin, de haber ido millones de veces a la casa, de Elena, de la mujer divina, de la pulga, de Mariana, Magda. Bueno, nada, que conozco también de chiquita. Eduardo escribía muy bien, realmente muy bien. Y era un tipo que se dedicaba como a tallar las palabras. Digamos, es como que, es como Diomedes en los cuadros. Diomedes nunca terminaba de pintar un cuadro. Lo dejaba ahí 10, 20 años, y después le hacía tac un toquecito más, un pic, un cosito, un detalle. Y los cuadros así iban mejorando, pero con los años. Eduardo, yo creo, Eduardo y Tomás Eloy también, con quien yo también trabajé muchos años, eran así a la hora de corregir. O sea, nunca terminaban de corregir. A mí me pasa lo contrario. Yo siento que, corrigiendo un texto, lo matás. Pero nada, son locuras de cada uno, ¿no? A mí me gusta dejarlo despeinado. Y hay gente a la que le gusta peinarlo. Pero bueno, Eduardo era de los que le gustaba, de los que le gustaba peinarlo. En buena hora que reediten toda la obra de Eduardo. Sí, hay que... Sigue teniendo vigencia, pero la única manera que tenga la vigencia que la obra merece es reeditándola. No hay otra. Hay que seguir... No hay otra. Y haciendo los libros bellos y actualizados y con tipografías más modernas y inundando las bibliotecas, ¿no? Para mí, yo tengo recuerdo de... Obviamente yo no lo conocí, pero siento que lo conocí porque tenía 20 años cuando leí Las Venas y para mí era una Biblia y me parece que es el libro que tiene que ser la Biblia, ¿no? Uno cuando ve a esos chicos ahora jovencitos que piensan en mi ley como una salida y uno dice, pero... Le faltó galeano de chiquitos. Claro, era por ahí, no por acá. Le faltó un poco de galeano de chiquitos, ¿no? ¿Qué pasó a esa edad en la que tenías que tirar por la borda todo? A mí me fascina la actualidad. Hay hoy por hoy, Jorge, y Siglo XXI publica muchos libros de este autor, un autor francés que se llama Bruno Latour, que dice lo mismo que galeano. Hay autores de Bangladesh, autores de poscoloniales, ¿no? Indios, que hablan de exactamente todo lo que galeano ya planteaba desde el 94 para atrás con respecto al lugar que ocupamos en el planeta. Hoy se habla de la era del antropoceno. O sea, estamos hablando de que hemos creado una era geológica por la cantidad de peso, de peso literal, físico, que los humanos le hemos impuesto al planeta. Digamos, Nueva York pesa en sí misma mucho más que todos los animales del planeta, juntos. Y hemos gestado un planeta que se está volviendo cada vez más invivible. Y acá, en Úselo y Tírelo, galeano lo dice, lo dice precioso, porque lo dice, como lo sabe decir él, con poesía, ¿no? Porque la teoría, y de hecho hay un texto muy interesante en el que habla de que el mundo se está llenando de grandes críticos ecológicos que lo único que hacen es escribir para ocultar lo que está pasando, digamos, que en vez de dar luz, oscurecen, porque llenan de palabras difíciles, porque alejan a la realidad. Hay un autor que a mí me gusta muchísimo y que este libro me hizo acordar tanto. El autor se llama Dipesh Chakravati y tiene un texto que se llama El clima de la historia. Y en el que él habla de lo que habla acá galeano, que es, en algún momento de la modernidad con la revolución industrial, nos separamos del planeta, dejamos de habitarlo, lo encasillamos en un museo de ciencias naturales y los humanos empezamos a caminar en paralelo al costado del planeta. Y esa separación es lo que nos lleva al juicio final de la que habla galeano en este libro, porque lo estamos rompiendo de verdad y para siempre, sin retorno, se está hablando todo el tiempo de eso, Gonza todo el tiempo habla de eso. El texto que se llama Úselo y tírelo dice así, La sociedad de consumo consume fugacidades, cosas, personas, las cosas fabricadas para no durar, mueren al nacer y hay cada vez más personas arrojadas a la basura desde que se asoman a la vida. Los niños abandonados en las calles de Colombia, que antes se llamaban gamines, ahora se llaman desechables, y están marcados para morir. Los números, nadie es, los fuera de lugar, son económicamente inviables, según el lenguaje técnico. La ley del mercado los expulsa por su superabundancia de mano de obra barata. El norte del mundo genera basura en cantidades asombrosas, el sur del mundo genera marginados. ¿Qué destino tienen los sobrantes humanos? El sistema los invita a desaparecer y les dice, ustedes no existen. este texto que es de un corte tan social es extremadamente ecológico. Sí, claro. Todas las teorías que... Sí, perdón. No, no, no. Yo no estoy en principio de acuerdo con las lecturas obligatorias en los colegios y así. Porque aprendimos a odiar a muchos autores solamente porque nos obligaron a leerlos. Y los leímos a destiempo. ¿No? Es difícil decir en qué momento tal autor tiene que llegar a vos. A lo mejor llega antes o llega después y entonces no lo entendés o no te gustan. Pero yo pondría el libro de Eduardo como libro obligatorio en los colegios secundarios. porque me parece porque me parece que es la manera de que algo con lo que los chicos hoy están muy en sintonía terminen de estarlo. Porque no es un libro técnico. No. No es un libro técnico. Pero es un libro de mucha conciencia alrededor del tema. Cada uno de los pequeños capítulos son un programa de geografía política e historia humana. Cada pedacito, cada texto, cada línea, la profundidad filosófica con la que él logra a partir de ejemplos muy chiquititos, simples, de la vida cotidiana que es lo que mejor hacía. Tiene un texto que se llama así, con esto si querés cerramos, La naturaleza enseña. Dice, en la Amazonía la naturaleza da clases de diversidad. Los nativos reconocen 10 tipos de suelos diferentes, 80 variedades de plantas, 43 especies de hormigas y 310 especies de pájaros en un solo kilómetro. Hoy es el día de la diversidad cultural. Y la diversidad cultural alienada de la naturaleza no existe. Nos vamos a extinguir. El planeta va a seguir, se va a reciclar y va a seguir sin nosotros. Y aquí, desde los años 90 y antes también, Eduardo Galeano lo viene diciendo. Lo dice antes que nadie, pero antes que nadie de verdad. Creo que Zoro lo dice, con Walden en el siglo XIX y él. Se llama así el libro, Úselo y tírelo, nuestro planeta, nuestra única casa. Eduardo Galeano lo publica en el siglo XXI y es como vos decís, yo sí creo en las lecturas obligatorias porque me parece que hay veces que logramos cambiar mentalidades a partir de que alguien llega aunque no quiera a leer algo. A veces no querés leer algo pero cuando lo lees levantás una lámpara y ya no la podés bajar más. Y Eduardo Galeano es una lámpara enorme. Todo el mundo tendría que levantar. Buena profesora que crece en las lecturas obligatorias. Sí. Me ha dado buenos resultados. Qué lindas esas. Flavio dice y la...